Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. ¿Se escucha bien atrás? Muy bien. A veces al estar un poco cerca del micrófono, confunde la voz. Voy a tratar de tomar las medidas para que todos escuchen la palabra del Señor. Pues, cuán interesantes son estos estudios. Bueno, supongo que la mayoría de los hermanos ya tienen alguna idea o la información de lo que son estas doctrinas. Y que es muy interesante de que también se enseñen en las asambleas locales, debido a que a través de los años han habido muchas confusiones. Yo estoy cierto, así personalmente, que en algunos lugares no creen en la atrevidad. Y dicen que esta doctrina es una doctrina adversa. Y a eso se debe la importancia de estos estudios bíblicos. Recuérdese que estamos en estudios bíblicos, no estamos en los cultos regulares que se llevan a cabo en la asamblea local. Por lo tanto, a veces nos extendemos, pues es importante también extendernos, porque muchas veces nos es interesante hablar en detalle la palabra del Señor. Se ve la palabra del Señor, que el apóstol Pablo era un gran orador. Dice que él alargó el discurso hasta la medianoche, con el fin de que se pudiera entender y dejar así explícito la palabra del Señor. Entonces, esto lo estoy diciendo como una nota de introducción y que le demos mucha importancia a esta doctrina. Porque son doctrinas que encontramos en la palabra del Señor, las cuales las tenemos que estudiar y, como dije, las tenemos que enseñar. No cabe duda que ustedes se dan cuenta de que hay muchos conceptos con respecto a estas doctrinas. En particular, lo que me toca en este espacio acerca de la obra del Espíritu Santo. Algo así, hermanos, como en una introducción también, hace algunos años, iba por un camino, pasando cerca de una casa, una señora estaba irrumpiendo en llanto, o estaba llorando a gritos. Yo me atreví de preguntar, allí con una vecina cerca, ¿quién había fallecido? Y ella me dijo, no, nadie ha fallecido. Lo que pasa es que a esta hermana ya lo tomó el Espíritu Santo. Y por eso está llorando. ¿Será cierto? ¿O hay algunos de nosotros que todavía creemos eso? ¿Será cierto que en el tiempo actual, la obra del Espíritu Santo, o como producto de tener el Espíritu Santo, es hablar en lenguas? ¿Será cierto? Un hermano dice que no. Pero tenemos que saberlo. Sí, tenemos que saberlo, hermanos. Ah, pero dirá usted, pero allí dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Es cierto. Pero tuvo su cumplimiento de su función. Y recuérdese que allí se hablaron idiomas, no jerigonzas, idiomas. Entonces, de tal manera que, hablando de la obra del Espíritu Santo, es bastante amplio. Y yo creo que con estos estudios, nosotros solamente nos formamos algunas ideas para seguir también estudiando la palabra del Señor. Que probablemente no solamente estas doctrinas, sino otras doctrinas más que contienen la palabra del Señor. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad de Dios, pues, es bastante amplio, muy amplio. Ya lo oíamos en la mañana y parte hoy en la tarde. Los hermanos haciendo referencia de porciones en el Antiguo Testamento, lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Desde el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 2, se encuentra la primera mención del Espíritu Santo. Y hasta el versículo 17 del capítulo 22 de Apocalipsis, se encuentra la última mención del Espíritu Santo. De tal manera que la obra del Espíritu Santo surca toda la Biblia. Y es interesante, pero muy interesante, que nosotros, hasta estas alturas, hermanos, tengamos un conocimiento global, digamoslo así, digamoslo así, particularmente de lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante, y eso es el objetivo principal de estos estudios, que muchas veces desconocemos y, en consecuencia, venimos a caer en gravísimos errores. Quiero invitarles, hermanos, a estar conmigo, por favor, durante este espacio que me corresponde, a ver lo que es la regeneración por el Espíritu Santo. Es una obra que, en el tiempo actual, se está llevando a cabo por el Espíritu Santo, la regeneración. Antes de seguir disertando este discurso, quisiera definir con ustedes, hermanos, lo que es la regeneración. Y como también hay muchas referencias bíblicas adicionales de dos versículos que vamos a ver en esta tarde, y algunas referencias en la Palabra del Señor. La definición de la regeneración es esto. Es un cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando, habiendo oído y creído la Palabra de Dios, recibe a Jesucristo como Salvador. La persona pasa del dominio del pecado al dominio del Espíritu. E indica el crecimiento y el progreso espiritual, cuya meta es la perfección y llegar a ser semejante a Cristo. Mateo, capítulo 13, versículo 23. El término regeneración aparece solo dos veces en el Nuevo Testamento. La primera mención está en Mateo, o sea, Tito, capítulo 3, versículo 5, y Mateo, capítulo 19, versículo 28, donde nuestro Señor lo emplea en sentido escatológico, refiriéndose a la restauración de todas las cosas. Esto es algo de lo que es la definición de la regeneración como obra del Espíritu Santo. Y este se lleve a cabo en el momento, en ese preciso momento, cuando la persona, por fe, recibe a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su alma. se efectúa en él o en ella esa regeneración o ese cambio de vida, ese cambio radical que solamente lo produce el Espíritu Santo. Esto es entonces una de las tantas obras del Espíritu Santo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estaba mencionando aquí Mateo, capítulo 13, versículo 23. Lo vamos a buscar aquí en nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. El libro de Mateo, capítulo 13, versículo 23. Dice así. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Que el Señor bendiga su santa palabra. Este es el resultado de la regeneración en una persona cuando de todo corazón recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Su meta principal es llegar a ser semejante al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos dicho ¿Quién puede llegar a ser como el Señor? Pero la Biblia la sí lo dice. La Biblia dice que nosotros nuestra meta es llegar a ser igual al Señor Jesucristo. En Efesios, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 16, dice hasta que todos lleguemos a la unidad, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de Cristo. ¿Se da cuenta? Esa es una meta de aquel verdadero creyente, aquel verdadero creyente que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Es progresar, avanzar, trascender en su vida espiritual, dejar de ser niño, llegar a una madurez espiritual. Y esto se llega, según la palabra del Señor, a través del estudio de la palabra del Señor. El creyente llega a ser maduro en su vida. Entonces, aquí dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Nuestro Dios lo que espera en nosotros es el fruto de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros demostramos ese fruto es muestra de que ha habido un cambio radical en nuestros corazones. Encontramos aquí la mención también en la carta del apóstol Pablo a Tico, lo vamos a ver. Hay muchas referencias que el espacio de tiempo no nos permite hablar en detalle o como dije, pues esto es profundo y necesitaríamos mucho tiempo para poder avanzar en la palabra del Señor. La carta del apóstol Pablo a Tito, leamos el versículo cinco, el capítulo tres, capítulo tres de la carta del apóstol Pablo a Tito, versículo cinco, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esta es la mención de la palabra aquí, regeneración, ya lo definí, es un cambio radical que obra el Espíritu Santo en el corazón de la persona cuando este por fe acepte al Señor Jesucristo como su salvador personal. Cuando no hay un cambio en esa persona que hizo profesión de fe, se duda de que haya recibido al Señor Jesucristo como su salvador. Porque lo que el Señor espera de nosotros, hermanos, es el fruto del Espíritu Santo. Aquí dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nadie se puede jactar de que haya hecho alguna obra por más sobresaliente que sea, no pudo ni podrá jamás regenerar a la persona, sino solamente la obra del Espíritu Santo. En Mateo, leamos esta porción, este versículo, Mateo, capítulo 19. El libro de Mateo, capítulo 19, y leamos el versículo 28. Dice así, Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Aquí aparece otra vez esta palabra regeneración y aquí el Señor lo emplea en el sentido escatológico. ¿Qué quiere decir esa palabra escatológico? Lo voy a definir, hermanos. En cierta oportunidad un hermano dijo que al mencionar teología, usted ya está hablando de falsa doctrina. Hermanos, ¿qué es teología? Sencillamente es conocimiento de Dios. Todos nosotros, aunque no de lleno, pero debemos tener un conocimiento de Dios. Esa es teología, porque vamos a decir que es falsa doctrina entonces. Aquí dice, o he mencionado esa palabra, no lo dice aquí la Biblia, no lo dice la palabra escatológico, pero ¿qué quiere decir la palabra escatológico? escatología son cosas que se refieren a eventos futuros. Por ejemplo, lee este libro de Apocalipsis, desde el capítulo 3 hasta el final, puros eventos futuros, son pasajes escatológicos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habló estas cosas en su tiempo, estas cosas no se habían cumplido y aún tienen cumplimiento. Por eso dice, dice aquí la palabra, y Jesús les dijo de ciertos, digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, este es futuro, es escatológico, el Señor no está sentado en su trono de gloria ahora. Apocalipsis por ejemplo, Apocalipsis 3 21 dice, al que venciere yo le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, allí habla de dos tronos, el trono del Padre y el trono del Hijo. Oímos recientemente en esta tarde, que el Señor se sentó a la diestra del trono de Dios, pero falta que se siente en otro trono, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando, ojalá que así sea. Entonces es importante hermanos, que nosotros nos demos cuenta, sí, de las bases fundamentales de la doctrina del Señor, sí, es la doctrina del Señor, no doctrina de mi iglesia, es doctrina del Señor, la que vemos en la palabra del Señor. Entonces, esto es la definición de lo que es la regeneración, es obra del Espíritu Santo como Dios, porque el Espíritu Santo también es Dios, eso lo dice la Biblia, Hechos, por ejemplo, el capítulo 5, versículo 4, el versículo 3, el apóstol Pedro dijo, no has mentido a hombres sino al Espíritu, y versículo 4 dice, no has mentido a los hombres sino a Dios, atribuyéndole ese nombre a el Espíritu Santo, pero estamos, aquí quiero enfocarme en esta parte, en lo que es la regeneración, por obra del Espíritu Santo, ahora, por su naturaleza, la regeneración es una obra de Dios, y los aspectos de su veracidad se declaran en muchos pasajes, es una gran verdad, los aspectos de su veracidad, o sea, de su verdad, de su seguridad, se declaran en muchos pasajes, que coinciden al pensamiento en cuanto a la regeneración del Espíritu Santo, por ejemplo, vamos a ver, Evangelio según San Juan, capítulo uno, Evangelio según San Juan, capítulo uno, dice la palabra del Señor, en el versículo trece, versículo trece, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios, pero leamos entonces, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no es hereditario o por descendencia, el nacimiento de nuevo, para no confundir esto, quiero que leamos, ven conmigo hermanos, el capítulo tres de este mismo libro, versículo cinco, versículo cinco, dice así, respondió Jesús, despierto, despierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, el nacimiento de nuevo, lo produce el Espíritu Santo, es por eso que se ha oído vez tras vez hermanos, que cuando pasamos en el púlpito a predicar el Evangelio, no tenemos que forzar el intelecto de la persona, debemos recordar que eso le corresponde al Espíritu Santo exclusivamente, cuando una persona se levante de su lugar y dice yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, eso no ha sido por la elocuencia del predicador, no, sino ha sido por obra del Espíritu Santo, aquí lo estamos viendo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, versículo 7 por favor, no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo, pero estamos aquí también en el versículo 13 del capítulo 1, los cuales no son engendrados de sangre, una persona no puede ser hijo de Dios, para ser más claro, así les voy a explicar, una persona no puede ser hijo de Dios por haber nacido en una familia cristiana, no es hereditario, no se puede heredar, no se vaya a equivocar joven, que porque sus padres son cristianos usted también se va con el Señor, no, hay que creer de corazón, tampoco hay que forzar a alguien que cree en el Señor, no, porque es obra del Espíritu Santo, aquí habla de un nacimiento de nuevo y se compara también al nacimiento humano, creemos que un ser humano no puede nacer de su madre antes del tiempo reglamentario, del periodo de gestación, no puede, así aquel que llega a ser hijo de Dios, no puede ser cristiano, a menos que no llegue el tiempo que nazca de nuevo, y es por obra del Espíritu Santo, de sangre no es hereditaria, hereditaria, ni por voluntad de carne, así como un niño no puede nacer por voluntad propia, nadie puede producir el nacimiento de nuevo por sus propios esfuerzos, no es por voluntad de carne, no, no, no se puede producir el nacimiento de nuevo por esfuerzos propios, luego dice la otra, la otra frase, ni de voluntad de varón, ninguna persona, que quede claro hermanos, ninguna persona puede producir el nacimiento de nuevo, ni por más que puesto ocupa, eclesiásticamente no puede producir, porque no es, dice aquí, ni voluntad de varón, no es porque aquel o aquella quiere, por ejemplo nosotros los padres, que tenemos nuestros hijos, es cierto, que tenemos que disciplinarlos en el evangelio, pero no podemos forzarles para que se convierte, no se puede, porque recordemos que es obra del Espíritu Santo, son ellos que tienen que llegar de corazón, no podemos usar el garrote hermanos, a nuestros hijos para que se convierte, no, enseñarles la palabra, sí, hablarles de la palabra de Dios, sí, orar por ellos, para que Dios un día tenga misericordia de ellos, ¿por qué? porque solamente lo produce nuestro Dios, aquí está esta frase que dice ahora, lo esencial, sino de Dios, aquí se compara la obra de Dios con la obra del Espíritu Santo, qué interesante es esto, ojalá que cada uno de nosotros se interesa como decía al principio de estudiar esta doctrina y enseñarlo también al pueblo, que ese folleto que ustedes van a obtener no se eche bajo de la armada, sino que estudiémosle, leámosle y releámosle, a fin de que nos familiaricemos con la doctrina del Espíritu Santo, hemos venido oyendo y no cabe duda que vamos a seguir oyendo en estos espacios, gracias al Señor por esa obra del Espíritu Santo. Tenemos también aquí mismo en el Evangelio de Juan en el capítulo 5 versículo 21, aquí en este mismo libro capítulo 5 versículo 21 dice así porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida así también el Hijo a los que quiere da vida aquí se compara el nacimiento de nuevo o la obra del Espíritu Santo se compara a una resurrección espiritual el versículo dice porque como el Padre levanta a los muertos y los da vida así también el Hijo a los que quiere aquí aquí está la voluntad del Señor a los que quieren da vida nuestro estado espiritual o el estado espiritual de la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo está registrado en el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios que dice y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados este versículo podemos comparar o coincide con ese versículo 1 del capítulo 2 de Efesios estábamos muertos espiritualmente y cuando creímos el Señor nos dio vida espiritual para llegar a conocer al Señor se compara también con el libro de Romanos el capítulo 6 veamos ese versículo Romanos capítulo 6 dice la palabra del Señor para que estemos tomando nota de la exposición en este momento Romanos capítulo 6 versículo 3 no 3 sino 13 dice ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia aquí dice como vivos de entre los muertos y esa vida espiritual espiritual hermanos solamente nos lo ha dado el Señor en ese momento cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal se produce ese cambio pues y ojalá que así sea que haya ese cambio radical y como dijera se va formando nuestro carácter de nosotros semejante al del Señor Jesucristo eso es el objetivo luego tenemos lo que dice segunda Corintios capítulo 5 versículo 17 que está hablando de la misma cosa ustedes ya lo saben de memoria hermanos que dice allí exactamente de modo que si alguno está en Cristo recuérdense que siempre está hablando de la creación nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas es la obra del Espíritu Santo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es el Señor produce en la vida del creyente una nueva creación vamos a seguir con las referencias hay muchas referencias bíblicas al respecto hermanos estamos viendo como punto número dos primero definimos lo que es la regeneración estamos en el punto número dos lo que es la regeneración por el Espíritu Santo aquí se amplía a través de la palabra del Señor dice en Efesios leamos lo que dice Efesios capítulo dos carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo dos versículo cinco dice así aún aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo versículo diez dice así porque porque somos hechura suya criados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas en el versículo ocho de este capítulo dos de Efesios dice no por obras y en el versículo diez dice criados para buenas obras o sea que la salvación no lo obtuvimos por buenas obras pero ahora si el Señor nos crió para hacer buenas obras o sea que no hacemos obras para obtener la salvación sino hacemos obras porque ya somos salvados demostrando el fruto de nuestra salvación entonces quede claro de que según la Biblia no por obras para que nadie se oí pero ya el contexto el versículo diez dice que él nos crió para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas a mí me agrada tanto esa palabra que dice que Dios preparó de antemano me recuerdo en estos precisos momentos cuando los hermanos de José llegaron allá donde él estaba ya José en Egipto ya era un gran personaje y ellos llegaron doliéndose lamentando recordando de lo que habían hecho antes y José les dice no os duele haberos vendido para acá porque para preservación de vida me vendió Dios acá quiere decir que nuestro Dios permitió que los hermanos de José le vendieran porque Dios sabía el futuro y dice aquí que él preparó las obras de antemano para que ahora en el tiempo actual anduviésemos en ellos hay muchas cosas que Dios preparó fíjense que lo que les estaba haciendo mención de los israelitas cuando ellos llegaron a José había transcurrido un tiempo como de unos 30 o 25 años aproximadamente ellos todavía se recordaban de esas cosas pero José les hace mención que Dios era el que había obrado en ellos porque estaba preparando obras para que nosotros anduviésemos en ellos escuchamos del testimonio de nuestro hermano de lo que sucedió la noche de ayer Dios prepara las cosas quien sabía que hermano Oscar estuviera predicando a las dos de la mañana pero Dios preparó las cosas Dios es el que prepara las cosas para que anduviésemos en ellas de tal manera hermanos que la obra del Espíritu Santo en nosotros es bastante amplio dice también aquí en Efesios capítulo 4 versículo 24 dice allí lo tenemos allí cerca hermanos y vestidos y vestidos nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad aquí tenemos a continuación y vestidos del nuevo hombre es esa nueva criatura es esa nueva persona aquel viejo hombre quedó aunque muchas veces aparece verdad en nosotros porque todavía tenemos la naturaleza caída si tenemos la naturaleza caída todavía y saben cuando lo vamos a dejar cuando nos vamos a ir con el Señor entonces si vamos a dejar esa naturaleza caída pero en el tiempo actual tenemos todavía esa naturaleza caída que la Biblia lo llama carne y cuando habla de carne no se está refiriendo a este cuerpo físico sino se refiere a esa naturaleza arámica que todos lo tenemos y que la Biblia exhorta de amortiguar esa naturaleza y eso también es obra del Espíritu Santo así lo dice en el libro de Gálatas así lo dice en el libro de Gálatas si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu eso quiere decir si hemos obtenido nuestra salvación por el Espíritu que nuestra conducta responde también pues y todo esto como dice la Biblia proviene de Dios que interesante hermanos las tres personas de la Trinidad están involucradas en la regeneración del creyente el Padre está relacionado con la regeneración en Santiago vamos a leerlo por favor en Santiago capítulo uno Santiago el libro de Santiago la epístola del apóstol Santiago en el capítulo uno las tres personas de la Trinidad están relacionados en la obra de la regeneración del creyente en Santiago uno diecisiete y dieciocho dice de la siguiente manera toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación él es decir el Padre de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas se dan cuenta que el Padre también está involucrado en la obra de regeneración aquí lo vemos en la palabra del Señor las tres personas están involucradas las tres personas de la Trinidad decía en la mañana por ayer en la hora del bautismo que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia verdad o ya lo encontró usted hermano alguna vez al menos yo no lo he encontrado la palabra Trinidad pero la palabra tres si aparece de ahí viene la palabra Trinidad es como la palabra milenio no se encuentra en la Biblia pero la palabra mil si se encuentra en la Biblia entonces tenemos que observar todo esto hermanos aquí dice el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad él de su voluntad no es esfuerzo humano es voluntad de Dios reitero nosotros no podemos y no debemos forzar el intelecto de una persona para que acepte a Cristo a veces se oye tanta insistencia y de tanta insistencia al fin algunos se levanten pero a través del tiempo esa obra no tiene validez ¿por qué? porque fue un esfuerzo humano sin embargo cuando es obra como dice aquí del Padre la voluntad del Padre eso permanece por eso escuchamos lo que decía el hermano en la mañana refiriéndose por supuesto a la palabra del Señor que no se puede perder la salvación un creyente que solamente se ha reformado nunca creyó y ese tipo de creyentes hay en la iglesia porque creyentes falsos hay en la iglesia hermano o no hay creyentes falsos en la iglesia hay creyentes falsos en la iglesia y esos no se van con el Señor no se van con el Señor aunque estuvieran partiendo el pan pero son creyentes falsos sin embargo un creyente genuino que verdaderamente ha nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo se va con el Señor y su gusto de este no es estar en las cosas del mundo sino su gusto es estar en las cosas de Dios si alguna vez cae pero no se siente contento inmediatamente arregle su vida porque es hijo de Dios se cuenta de un joven que estaba en un salón de baile y que había sido creyente pero alguien le dijo allí en los oídos tu lugar no es aquí él inmediatamente salió de allí y se fue a buscar las cosas de Dios por qué porque la obra del Espíritu Santo es allí también hermano redarguir nuestra conciencia de que no nos conviene lo que estamos haciendo escuchamos áudiamente hace momento que no nos podemos esconder también del Espíritu Santo así lo dijo el salmista lo dice la palabra de Dios mejor dicho a través del salmista adónde me huiré de tu Espíritu no hay ningún lugar todavía es usted hermano de aquellos creyentes que dicen bueno aquí no me están mirando los ancianos aquí no me mire el Señor es usted todavía de eso pero hoy que quede claro a la luz de la palabra del Señor que hay un ojo divino que le está viendo en donde quiera y que de su presencia no nos podemos esconder si usted está continuando en el pecado desiste porque si es un verdadero creyente el Señor le va a castigar y si es un creyente falso el Señor no le va a castigar porque usted se va a ir al infierno esa es una gran verdad entonces las tres personas de la Trinidad están involucradas en la obra de regeneración tenemos ya lo hemos visto allí en San Juan vimos verdad el Señor Jesucristo hablando del nuevo nacimiento y él también como Dios hijo está involucrado en lo que es la obra de la regeneración ya hemos visto también lo que dice el capítulo 3 versículo 5 de Tito allí vimos que el Espíritu Santo también está involucrado en la obra de regeneración de tal manera que las tres personas se involucran en la obra de la regeneración entonces esto es parte hermanos de lo que es la obra del Espíritu Santo en cuanto a la regeneración este punto es bastante amplio en cuanto a la regeneración iba a tocar algo también aquí de lo que es la morada y el sellamiento me resta unos minutos alguien dirá pero tanto insistir por esos versículos y yo ya lo conozco tengamos cuidado hermanos de ser sabe de todos este servidor ha sacado la conclusión que solamente he llegado a tocar una mínima parte de lo que es o lo que son las cosas del Señor una mínima parte si usted dice yo ya lo sé todo allí va a la calle allí ya va a caer porque se está pasando como sabe de todo la morada y el sellamiento no ignoramos lo que dice verdad hermanos Efesios 1 13 lo vamos a leer porque la palabra del Señor es nuestra máxima autoridad hermanos dice dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1 lo iba a mencionar de memoria pero de repente se me va alguna letra y voy a cometer el error capítulo 1 de Efesios dice en el versículo 13 en él también nosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa se dan cuenta leamos el versículo 14 que estas arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria el sello del Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que tenemos una herencia allá en los cielos yo no mucho uso las palabras griegas hermanos por ahí estoy rascando unas pero a veces no me animo mencionar porque me van a decir este hermano ya estaba hablando en inglés pero a veces es importante mencionar las palabras griegas es importante las hebreas también por ejemplo fíjense que el salmo número 119 está ordenado a base del alfabeto hebreo y cuando termina cada estrofa menciona allí una letra no es un nombre de una persona hermano por favor sino es una de las letras del alfabeto hebreo en el nuevo testamento se encuentra parte de lo que es el alfabeto griego también les digo esto porque aquí menciona algo hermanos que dice que la palabra griega para decir arras es arrabona y se refería al anillo de compromiso de la novia allá en israel donde se le ponía ese anillo de compromiso ese anillo no vayan a creer que este hermano por no está enseñando que nosotros usemos anillo no 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 me vaya mal comprender me explico me explico hermanos muy bien le ponían ese anillo y a eso se le llamaban arrabona o sea arras y eso era la garantía de que esa novia se iba a casar con el novio y que iba a ser dueño de la propiedad del novio ya después ya estando casado nosotros tenemos la garantía del Espíritu Santo como seguridad de que vamos a estar en el cielo y que vamos a tener allá una herencia estamos seguros hermanos de nuestra salvación o somos de aquellos que decimos estamos luchando para nuestra salvación en ninguna manera tengamos cuidado con los versículos por ejemplo Mateo 24 14 dice y el que persevere hasta el fin este será salvo este tiene otro significado hermanos tiene otra medicación no lo vaya usted a aplicar en la enseñanza de la iglesia porque estamos cayendo en un gravísimo error entonces estamos seguros de que nos vamos con el señor y vamos a estar con el señor capítulo 4 versículo 30 y por ahí vamos a ir concluyendo dice y no contristeis no dije Efesios capítulo 4 versículo 30 y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención entonces dirámos pero como aquí hablo de redención entonces nuestra redención todavía no está efectuada en Romanos dice que es la redención de nuestro cuerpo cuando este cuerpo de bajeza tiene que ser semejante al cuerpo de nuestro señor Jesucristo aquí dice y no contristeis estaba también aquí en este estudio y por eso lo menciono la personalidad del Espíritu Santo el Espíritu Santo también es una persona estamos hermanos el Espíritu Santo es una persona ¿por qué? porque tiene muchos aspectos donde demuestra de que es una persona por ejemplo aquí dice que se contrista esto se refiere a una persona la persona es que se entristece el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros abrigamos un pecado conocido un pecado conocido el Espíritu Santo se contrista quiere decirles algo hermanos cuando usted en la Biblia encuentra la palabra Espíritu con letra mayúscula o minúscula busque el contexto si se está refiriendo al Espíritu Santo o al Espíritu Humano por ejemplo ya que estoy tocando esto de el sellamiento leamos Romanos capítulo 8 en el libro de Romanos versículo capítulo 8 versículo 14 dice así porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios sigamos leyendo pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo versículo 16 da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios en el versículo 16 se encuentra dos veces la palabra Espíritu se encuentra una mención con una mención del Espíritu con letra mayúscula y se encuentra otra mención con letra minúscula así está hermano en el versículo 16 dice en el versículo 16 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios de tal manera que el Espíritu Santo nos testifica a nosotros de que somos hijos de Dios en el versículo 15 dice pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre se dice que esta palabra Abba Padre es una palabra latina y que quiere decir entonces quiere decir Padre Mío así con esa expresión de tal manera hermanos que nosotros que tenemos el Espíritu Santo ya podemos decirle al Señor con toda confianza Padre Mío porque es el Espíritu Santo que nos contribuye hacer esto gracias al Señor gracias a ustedes por su atención que el Señor bendiga su santa palabra gracias a todos Gracias por ver el video.